Les traigo tres ideas geniales para este Halloween que no puede faltar. Atentos, jojojojo. Atentos, jojojo. Atentos, jojojojo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es coger nuestras goma evas como son de purpurina, damos la vuelta, ¿ok? Vamos a empezar con la partecita de dentro de la orejita, vamos a hacer en rosa. Marcamos dos veces pero dando la vuelta al molde, ¿ok? En blanquito va a ser lo que son la barbilla del gatito, ¿vale? Y el lacito y la base van a ser en negro de purpurina. Lo marcamos todo y lo cortamos. Aquí ya tenemos cortadito todo. Y he cortado un círculo medio ovalado así para la nariz y una tirita, ¿ok? Mire, el lazo abierto mide más o menos 12 centímetros y medio, ¿ok? Y la base mide 8 centímetros, 7 y medio, más o menos 8, para que tengáis una idea, ¿ok? Y de alto, por ejemplo, 5. Y la barbilla del gatito mide 9 centímetros. Bien, empecemos a montar. Cogemos nuestro lacito, ponemos pegamento en el centro como muchos otros lacitos que hice, el mismo proceso, igual que siempre. Lo montamos y cerramos así. Luego vamos a decorar lo que es la base. La base tenemos que poner la partecita de la orejita rosa. Ponemos la orejita rosa cada uno en su sitio. Lo pegamos. Así tal cual. Veis en el video, súper fácil. Si les gustan esas ideas, espero que me dejen un comentario abajo. ¿Quién no está suscrito? Que suscriban al canal. Que den la campana para recibir las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. ¿Ok? Muy bien. Bien, cogemos nuestro lacito y pegamos en la base. Y ahora vamos con la barbilla del gatito. Bien, ponemos pegamento en el centro del lazo y lo pegamos a la barbilla. Súper, súper fácil. Si seguís los pasos, el paso a paso, exactamente como veis aquí, pues va a ser fácil de hacerlo. ¿Ok? Siguiente paso es poner nuestra pinza. Como ya expliqué en todos mis videos de los lacitos con pinza, es poner pegamento detrás de la pinza. Luego pegamos en la parte de atrás de la base de nuestro lazo o moño. ¿Ok? Y esperamos a que se seque el pegamento. Al secarlo, ponemos nuestra tira por la parte de adelante. Ponemos una gota de pegamento por delante, lo ponemos. Y giramos nuestro lazo. ¿Y cómo lo hacemos? Marcamos en el diente de nuestra pinza. Y cortamos un poquito más grandecito que la marcación. Para que la tira se va a encontrar con la otra. ¿Vale? En el medio de la pinza. ¿Lo veis? No se va a sobrepasar una por encima de la otra. Ojo en esto. Ya expliqué varias veces en otros videos. Pero vuelvo a explicar que no pasa nada. Para que sepáis. Y ahora vais a ver. ¿Cómo quedaría? ¿Lo veis? Así de fácil. Y ya tenemos la pinza puesta. Ahora vamos a poner la naricita de nuestro gatito. En el medio. Y listo. Aquí queda muy bonita la primera idea. Aquí sí. Aquí queda muy destacado con los colores. Vamos a ver. Cerradito el lazo más o menos con la barbilla mide 9 centímetros. Y por 5 centímetros más o menos. Siguiente idea. Lazo de aroño. Vamos allá. Los moldes voy a dejar en la descripción del video. Las herramientas de siempre. Vamos a necesitar. Una pinzita. Una cinta de set infinita. Y la goma eva en dorado y negro. Lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta a nuestra goma eva. Y lo que es la base y la parte finita. Vamos a usar en dorado. Y lo que es la más gordita en negro. Con 3 arañitas que vamos a hacer también en negro. Marcamos y cortamos todo. Aquí ya tenemos cortadito todo. El lazo ese más o menos mide unos 15 centímetros, 15 centímetros y medio. Y la base, 9 centímetros y medio. ¿Ok? Las arañitas unos 6 centímetros, 5 y medio. Eso ya más o menos una idea para que tengáis. ¿Ok? Corté cuadraditos que vamos a necesitar solamente 2. Un trocito de goma eva blanca también. Una tirita en negro para el lazo. Y vamos a hacer media luna. Tal cual veis en el video. Así. Vamos a hacer 3. Que va a ser la boquita de nuestra araña. Va a quedar una araña muy, muy mona. No va a quedar terrorífica. Ya veréis. Y si les gusta esta idea, también dejadme un comentario. ¿Cuál de las 3 ideas les gusta más? ¿Ok? Fenomenal. Mira. Los ojitos, que es de plástico, de esos que se mueven. Vamos a necesitar también. Vamos a necesitar 6 unidades. 2 para cada araña. Lo pegamos. Uno a cada ladito. Y luego pegamos la media luna que hemos cortado anteriormente con la goma eva blanca. Aquí queda muy bonita la arañita. Ah, que sí. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer con las otras 2 arañitas. ¡Charán! La magia que no puede faltar. Ahora vamos a cortar más o menos 40 o 35 centímetros. Depende del tamaño que queréis. Para que cuelgue de nuestro lazo. Pegamos la parte de atrás de nuestra arañita. Y el cuadradito sirve para que lo pegamos por detrás. Para que se quede más fuerte. Lo mismo hacemos con la otra arañita. Y lo pegamos el cuadradito por detrás también. ¿Ok? Y reservamos. Ya tenemos nuestra arañita puesta en la cinta. Ahora vamos a montar nuestro lacito. Cogemos el lacito gordito y lo cerramos. El delgadito dorado también lo cerramos. Súper fácil. Y lo pegamos el dorado sobre el negro. Y el negro sobre la base dorada. Así tal cual veis en el vídeo. Es que no es secreto. Pero claro. Antes de poner el dorado por encima. Vamos a poner la cinta. No hace falta que esté centri... ¿Cómo se dice? Dios. Que no me ven la palabra. Centrada. ¿No? Puede ser de un lado un poquito más corto que el otro lado. O la misma medida. Eso ya de cada uno. Y luego pegamos el lacito dorado por encima. Y ahora ponemos nuestra tira en el medio solamente de momento antes de cerrarla. Y lo mismo vamos a hacer con la pinza. Lo marcamos también. Y lo cortamos para que se encuentre con el otro lado de la tira. Sin sobrepasar. Y tenemos casi hecho. Pero casi, ¿ah? Falta solamente un detalle. Nuestra arañita del medio. Lo pegamos en el medio. Y ya tenemos hecho nuestro lacito súper bonito para este Halloween. Así que vamos al siguiente. ¡Tcharam! Tercera y última idea. Lazo de murciélago. Los moldes que vamos a necesitar estarán en la descripción del vídeo abajo. Vamos a necesitar las herramientas de siempre. Goma eva en los tonos que veáis. Y strass. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta a nuestra goma eva. Y el lacito gordito vamos a poner en el plateado. Y en negro lo que es la base y el finito. Que son los mismos de lo que hemos hecho la arañita. ¿Vale? Solo cambia la base. Lo marcamos y lo cortamos. Como ya veis. Ya tenemos aquí cortadito. ¿Ok? He cogido unos strass de esos. Pero vosotras podéis poner lo que queráis. Hasta un trocito, un círculo de goma eva. Cortada mismo. Eso ya va de gusto y lo que tengáis por casa. ¿Vale? Y el color también. Vosotras podéis elegir el color que queráis. Yo he elegido este. Porque a mí particularmente me ha gustado. Pero a vosotras podéis hacer de varios colores. Y queda súper bonito. El lacito gordito plateado pegamos en la base negra del murciélago. La parte, el lazo finito negro ponemos por encima del lazo dorado. Del dorado, ay, de plateado. Ay, que me equivoco. Bien. Y así lo montamos. Aquí queda bonito. Y luego vamos a poner la tirita. Una gotita en el centro. Pegamos nuestra tira. Y ahora por la parte de atrás, el mismo proceso de los demás, nuestra pinza. Pegamos la pinza primero. Y luego pegamos la tira, encontrando una con otra. No sobrepasando una por encima de la otra. ¿Ok? Yo creo que por eso que a veces me quedo afónica. Porque no paro de hablar. Ay, me cansa la voz. Pero no pasa nada. Por vosotras hago cualquier cosa. Y lo cerramos. Tal cual. No como hemos hecho en las anteriores. Y ahora vamos a decorar nuestro lacito de murciélago. Súper, súper, súper chulo. ¿Qué vamos a hacer primero? Poner nuestra pinza, nuestro strass en el medio. Elegir el plateado. Que se queda muy bonito. Pongo una gotita y lo pego en el centro. Para dar un toque de brillo. Más todavía. Ya la purpurina de la goma eva brilla. Pues va a brillar más con el strass. Que a mí me gusta mucho brillo. Y he cogido cinco strass plateaditos. Cinco. Pegué tres de un lado. Y dos del otro lado. Irregular. No una cosa regular. Irregular. Mismo para que se vea bonito. Que recuerde así la noche, las estrellas o algo así. En mi cabeza viene esta idea. Pero ahí tenéis todo hecho ya para que vosotras podáis hacer. Y fácil, ¿ah? Que ese Halloween no puede faltar. Ahora tendréis que decirme cuál de las tres ideas les haya gustado más. Y dejarme en comentarios cuál de los tres. ¿Vale? Si es del murciélago. Si es de la arañita. O si es del gatito. ¿Ok? Y sin olvidar. A dar a like. Un dedito arriba. ¿Vale? Y también a suscribir al canal que no está suscrito. Y activar la campana. Porque así vas a recibir toda, toda, toda. Las notificaciones de los videos que voy subiendo. Bien. Mira, aquí lo tenéis los tres lacitos. Espero de todo mi corazón que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente, ¿ok? Un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.